¡Aquí se me da! ¡Aquí se me da otro! ¡Este tiene mala leche! ¡Está comiendo una bolsa con nada! ¡Mira, mira cómo le mira! ¡Aquí se me corta! ¿Le han visto como la carne de espalda en todos los sitios? ¡Mira! ¡Aquí se me coge! ¡Aquí se me cae! ¡Aquí se me cae! ¡Aquí se me cae! ¡Se me cae bajando, se me cae bajando! ¡Está buscando! ¡El olfato! ¡Ya puedo atararnos! ¡Qué cojones tiene esta! ¡Qué cojones! ¡Que coje! ¡Está fin ha ido! ¡Aquí se me cae bajando! ¡Aquí se me cae bajando! ¡No se me cae bajando! ¡Es, mira cómo está! ¡Son osos! ¡Osos! 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 ¡Oso! ¡Arme! 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 ¡No podemos mover tu vida! ¡Arme, la oso está afuera! ¡Maestra! ¡Maestra, querido oso! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!